Esta vez ya volvó la derrida suyo Yo no tengo su condición Porque tú eres toda mi felicidad Llévame desde el bosque hasta mi serenidad Donde perdure nuestro amor Y tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por lo tanto, por lo tanto Y en esta vez quiero pegarte A ti me dejaba por maldar No con un beso y nada más Yo ser tuyo, sea por bien, sea por mal ¡Eh! 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 Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldar o por amor Quiero estar de él, quiero regarte, a ti no con un andar, no con un beso y nada más Quiero ser tuya, sea por piel, o sea por mal Quiero ser tuya, sea por piel, o sea por mal Quiero ser tuya, sea por piel, o sea por mal Quiero ser tuya, sea por mal